Buenos días, yo también me uno a las condolencias porque es un día que yo me he levantado con mucha alegría porque tocaba venir y especialmente he tocado el mundo de la música, la verdad es que es algo que realmente te sobrecoge y te deja un poco fuera de juego. Muchísimas gracias, lo primero, muchísimas gracias por una apuesta a medio largo plazo y poder formar parte durante tres años de este festival que el año pasado para nosotros fue una gran aventura fue una aventura en la que quisimos basar todo en la experiencia, que la experiencia fuese distinta que fuese un festival con un marco como es el de Salamanca, donde intentar buscar en un país donde hay tantos festivales marcar la diferencia y ese es el objetivo que tenemos para este año, más que aterrizar la programación quiero hablar del concepto, de dónde vamos a ir, de la parte más experiencial de lo que vamos a buscar en este festival y lo que va a marcar la diferencia respecto al año pasado, sobre todo ese cambio de fechas, ese cambio de espacios porque vamos a hacer un pequeño cambio de espacios para poder buscar esa parte, sobre todo de lo que representa este cartel. El año pasado golpeamos un globo con una fotografía y conseguíamos esa guitarra manchada, impregnada por colores musicales este año nos hemos ido directamente a una especie de radiografía, una visión de lo que son las conexiones neuronales que nos transmiten los sentidos de un sitio a otro. Ese es el objetivo y por eso hemos querido centrar el festival en tres espacios que van a ser el patio chico, escuelas y Anaya y la inauguración que va a ser en la Plaza Mayor pero la gran mayoría de los conciertos se van a centrar en esos tres espacios, sobre todo para poder intentar realizar esa conexión y esa experiencia. Queremos traer ya al mundo festival como tal, donde los conciertos se realicen a tiempo casi real, donde podamos conectarnos entre unos y otros e intentar sobre todo hacer real esa conexión. ¿Cómo podemos hacerlo real? Bueno, tampoco quiero desvelarlo porque a mí lo que me gusta es que las experiencias sean sorpresas pero sí que va a haber algo físico y eso nos lo va a provocar la Facil Crew que el año pasado mucha gente preguntaba sobre la Facil Crew porque la verdad es que tenía una energía y una manera de llevar a la gente por el festival que a mí me ha gustado mucho porque además es ese marketing que necesitamos muchas veces de qué es lo que está pasando en escenario y qué va a pasar de repente en un teatro o qué van a pasar en los pequeños espacios del festival. Hemos hablado de, nos ha dicho Pepa, los grupos que van a estar, digamos como cabeza de cartel hablamos de Pat Thomas, hablamos de Fanfare, digamos como artistas internacionales que van a aportar esa parte exitosa que tuvimos el año pasado, esa evolución o esa segunda parte de música balcánica que a mí me parecía que tenía mucho que ver con lo que estábamos haciendo aquí porque tiene mucho que ver con la búsqueda y el viaje. En su aportación Muchachito también nos va a dar ese punto al igual que vamos a tener esa parte de demanda que ha habido por parte del hip hop y poder tener a Raiden y pues eso, la búsqueda también de las voces más dulces, más el mundo Mike Amakoski y esas conexiones se van a provocar. Cada escenario tendrá un estilo, no siempre será el mismo estilo en los mismos días y lo que haremos será provocar que la gente cambie de un estilo a otro para poder vivir ese viaje y esa conexión neulógrafa. Y si tenemos un poco de suerte incluso lo conseguiremos también con el olfativo porque la sinestesia nos da eso, a que huelen los sabores, a que saben los objetos, es buscar realmente mucho más allá y darle rienda suelta a la libertad creativa de nuestras mentes que está por conocer y que yo lo estoy viviendo en primer plano y viene provocado también por el equipo que está trabajando conmigo en buscar algo que sea realmente diferencial. En cuanto a las fechas, la búsqueda siempre va a ser así. No es un festival que se vaya a instaurar en un fin de semana y siempre vaya a ser el mismo. Vamos a también intentar buscar esa experiencia, sobre todo también de la parte más turística. Digamos que son fechas que van a ser más turísticas y vamos a tener una influencia yo creo de público. Sin poner el objetivo y el foco en la cantidad de gente, yo creo que este año toca medir más que el cuantitativo la calidad. Vamos a mirar la calidad de la experiencia, que la gente viva una experiencia que no se olvide, que cuando se conecten y vayan de un sitio a otro no solo sea lo importante el artista que estás viendo sino lo que estás haciendo, cómo me voy a mover de un sitio a otro y qué es lo que va a pasar durante ese tiempo. Contaremos también con la hostelería como lo hicimos y los comercios el año pasado para seguir esa línea del pasaporte que no es tan protagonista este año porque ya lo fue el año pasado, para poder conectar y que la ciudad por supuesto lo viva como algo suyo. Y sin más, os emplazo a una próxima presentación que hagamos muy detallada porque vamos contra el reloj a la hora de conectar todos esos grupos y nos gustaría muchísimo que hubiese un entendimiento perfecto con ese pasaporte para poder vivir todo este festival como se merece. Muchísimas gracias de nuevo a todos, al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León, muchas gracias, a la Fundación por haberme elegido, por poder desarrollar un proyecto a tres años que es algo maravilloso, es algo que en el fondo muchas veces cuando me toca trabajar como productor con un artista siempre le pido que podamos trabajar un poco a medio y largo plazo para poder desarrollar y ahora sí que puedo decir, el año pasado hablábamos de trabajar la parte de talento y yo creo que a tres años vista vamos a poder trabajar muy bien esa parte de talento. Así que muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta estaría encantado de contestar. ¿Qué es lo que le ha convencido para hacerse cargo de este festival durante ese periodo de tiempo? Bueno, lo primero, el año pasado, o sea, el haber vivido la experiencia, ya desde el año pasado la manera de trabajar era pensando en el futuro. Yo creo que trabajar en un festival así donde tienes tantas oportunidades de comunicar cosas distintas, de vivir la experiencia y sobre todo para mí trabajar fuera de la zona de confort me parece que hace que vayas mejorando. Creo que poder pensar en tres años vista creo que nos va a dar al final ese objetivo de intentar asentar o de darle un guión o dar una frase que pueda definir perfectamente el festival. Hacer eso con un año es muy complicado. Yo creo que tres años al final lo que hace es que el equipo vaya asentando, vaya entendiendo perfectamente y haciendo un simil con el fútbol. Digamos que el año pasado fue una gran pretemporada y que por delante pues ahora tenemos un camino muy interesante, sobre todo para descubrir y sobre todo como nos gusta, estar conectados con la gente en las redes sociales. Creo que es fundamental que se le dé mucho uso a las redes sociales durante la época del festival para que podamos ir aprendiendo porque eso nos gusta. No dejándonos llevar pero sí aprendiendo por la gente para poder hacer algo que creo que es el mejor marco, el mejor escenario. Siempre lo he dicho, yo la primera vez que pinché aquí era el mejor escenario donde puedes pinchar, es maravilloso. Pues poder mezclar la música, el arte, buscando guiones que te puedan hacer vivir una aventura dentro de una ciudad con un guión a tres años vista y sin tener que asentarlo en unas fechas, como hemos dicho, sino buscar, me parece que es de sobra una razón fundamental para firmar y que sean muchos más. Encontrándome, evidentemente, con los tropezones que nos encontraremos y con los baches, pero bueno, de eso es lo que se aprende y lo que nos hará grandes. ¿Va a actuar este año? Me encantaría, no sé si puede ser redundante, más que recurrente, no sé. No, en principio ya fue el año pasado, ya lo hicimos en la Plaza Mayor, pero no sé, siempre al final yo vivo el festival como uno más y siempre las improvisaciones siempre están ahí, pero no, no hay una actuación oficial como tal. Gracias. 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 Gracias.